Para este personaje vas a empezar con tu uña esmaltada de rojo. Vamos a hacer un diseño inspirado en este personaje. Luego con un punzón y un esmalte amarillo mostaza vamos a hacer lo que vendría a ser el área de la boca. Luego con el lado más finito del punzón y esmalte negro le hacemos los ojitos. Con el mismo esmalte negro y un pincel muy finito le vamos a hacer las cejas. Este personaje está bastante serio. Según lo que averigüé, rara vez sonríe. ¿Alguna de las fans sabe por qué? Que me cuente en comentarios. Luego dejamos secar muy bien y con el mismo pincel y el esmalte negro le hacemos la boquita. Que como dijimos está bastante seria. Bueno dejamos secar y aplicas top coat. ¿Te gustó? ¿Cuál otro personaje hago ahora? Compartilo con todos tus amigos que les gusta BTS y son super fans.